Y quiero empezar con esta frase de Gandhi, que para mí es la especie de desenchufe de la Matrix para los líderes de negocios. Y espero también para ustedes que van a ser líderes en su vida. Y es que la tentación que tenemos siempre es decirle a los demás cómo es que tienen que ser. Y que el cambio va a venir porque prediquemos lo suficiente. Y la prédica no sirve para nada, lo único que sirve es el ejemplo. Hay una frase de un poeta americano que dice Y esto es algo que dice Gandhi, es algo parecido. Lo que tú haces, la forma en que vives tu vida, habla tan alto que todo lo que dices en realidad no importa. Y el día que tengan hijos lo van a ver más claramente. Todo lo que uno le dice a los hijos es como un cartoon de Gary Larson, no sé si lo vieron, de Farside, donde hay un hombre hablándole al perro y le dice Tú no debes hacer esto Bobby, eres un mal perro Bobby. Y esto dice lo que los humanos dicen. Y está del otro lado el perro, lo que los perros escuchan y lo que dicen es bla 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 Bobby, bla 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 Bobby, bla 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 Bobby. Entonces como los perros la gente no entiende nada de lo que se les dice. Lo único que las personas entendemos es el ejemplo que nos dan aquellos a quienes admiramos como líderes. Entonces hoy quiero hablar de eso. ¿Qué significa ser un verdadero líder desde el punto de vista de dar el ejemplo? Y el liderazgo empieza cuando uno se da cuenta que la vida no tiene garantías. Esto es una foto, es un terremoto pero no aquí, fue el terremoto en San Francisco en 1989. Y yo estaba ahí, estaba estudiando en Berkeley cuando fue el terremoto. Y para mí fue un shock terrible. Yo había vivido en Buenos Aires, en Buenos Aires nunca hay terremotos. Y hay algo que uno dice, bueno, tierra firme. Es como uno de los supuestos más importantes de la vida, es que uno llega a tierra firme. Y de repente la tierra no era firme. Y es terrible, tal vez para ustedes no sea tan sorprendente porque viven en un lugar más volcánico. Pero psicológicamente a mí me cambió la vida darme cuenta que aquello que yo decía, solid ground, it's not solid. It's ground pero no es solid, es más como el mar. Y esto me hizo acordar al poema de Machado, un poema hermosísimo. Dice, cuatro cosas tiene el hombre que no sirven en la mar, ancla, gobernalle, remos y miedo de naufragar. Y este miedo de naufragar, el miedo de encontrarse con lo más profundo de uno mismo, es lo que hace que la mayoría de las personas nunca lleguen a ser líderes. Como que estamos tratando de ir en el mar con los remos y en un barquito chiquito y no hay manera. La única manera es encontrar la verdad más profunda del ser humano, cada uno la suya, y luego vivir desde ahí. Y las cosas que nos hacen encontrar esa verdad profunda es darnos cuenta que estamos en la mar, que no hay garantías. Todo lo que uno aprende, todo lo que cree, especialmente hay gente que sabe, de los que ya son mayores y nos van a contar cómo es el mundo. Para usar un término técnico en inglés, it's all... La mayoría de las cosas, hay gente sabia realmente, pero son tan pocos, y la mayoría de aquellos que se pasan la vida predicando cómo uno debe ser, they're full of it, y son realmente dignos de olvido más que de admiración. Entonces, ¿de dónde viene para mí la parte más profunda del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el ser humano tenga esta oportunidad de encontrarse a sí mismo y de forjar un destino? Y es la capacidad de elegir. La capacidad que, en última instancia, cada uno de nosotros es responsable de lo que hagamos en nuestra vida. No hay excusas. No importa lo que aprendas, no importa lo que te cuenten, no importa lo que leas, en última instancia, todo lo que hacemos, lo hacemos porque elegimos hacerlo. Y cuanto más conscientes seamos de esta elección, y más profundamente busquemos las razones para elegir, más íntegramente y auténticamente vamos a vivir nuestra vida. Así que hoy lo que quiero hablarles es de eso, cómo tomar decisiones de manera que realcen nuestra vida, y luego cómo esas decisiones, al final podemos charlar si les interesa, cómo esas decisiones se convierten en la fuente de liderazgo de gente, de los ejecutivos más importantes en las distintas empresas. La razón por la cual el liderazgo es tan importante es que justamente vivimos en la mar, vivimos sin tierra firme, y como descubrió todo ser humano que pensó un poquito desde la prehistoria, el destino del ser humano es finito. Tenemos un tiempo limitado y tarde o temprano todo va a pasar. Hay una historia linda que el rey Salomón le pidió a su joyero que le escribiera un anillo que tuviera una verdad que siempre fuera verdad, que escribiera algo que fuera una verdad permanente, que en este mundo de tanto cambio hubiera una verdad que fuera válida para siempre. Y el joyero le devolvió el anillo y la leyenda decía, «This too shall pass», en hebreo, ¿no? Pero decía, «Esto también pasará». Cualquier cosa que esté pasando, la verdad es que también va a pasar y va a terminar y las cosas no van a seguir igual. Entonces, la forma automática de reacción del ser humano es de tener ansiedad. Y el liderazgo para mí es la capacidad de transformar esa ansiedad en confianza. Tener la seguridad que puedo enfrentarme a esa ansiedad de una forma, no quiero decir que voy a tener éxito, pero una forma que me va a permitir mantener mi integridad. Y vamos a ver cómo es eso. Hay un antropólogo muy famoso, se llamaba Joseph Campbell. Y Joseph Campbell pertenecía a una escuela que se llama estructuralista. Y lo que hacen los estructuralistas es buscar por cosas que se mantengan en la estructura, a pesar que haya otras cosas que van cambiando en la superficie. Y él se dedicaba a la antropología. Entonces, él quería ver, ¿hay algo del ser humano, alguna cualidad o característica del ser humano que sea inherente a la humanidad y que no dependa de la cultura en la cual el ser humano haya crecido? Entonces, para hacer esto, él fue alrededor de todo el mundo entrevistando a nativos de las distintas tierras o leyendo textos de distintas culturas a ver si encontraba algo común. Y lo que él encontró en común es lo que él llamó The Hero's Journey. El libro se llama The Hero of a Thousand Faces, El héroe con las mil caras, que es una historia arquetípica del líder. Todas las historias que él encontró de grandes héroes en las culturas tenían un common plot, un argumento común. Y el argumento común tenía una forma que él la definió como un viaje. Y este es el viaje del líder. El viaje del líder, les voy a contar el viaje del líder, pero podría usar la Guerra de las Galaxias, porque la Guerra de las Galaxias, Joseph Campbell fue el asesor de George Lucas para la Guerra de las Galaxias, que es típico. Pero cualquier película de Hollywood es el viaje del héroe. Pero déjenme contarle una de mis favoritas, que es El rey león. Tengo cuatro hijos, así que vi al rey león unas 400 veces, me lo sé de memoria. Y entonces empieza el viaje del héroe en lo que Campbell llama el primer estadio, el primer paso, donde está todo bien. ¿Se acuerdan? El leoncito, el padre que levanta el león, The Circle of Life, linda música, todos contentos, todo bien, los animales, todos amigos, saludando al nuevo rey, al nuevo príncipe, todo bien. Y después viene lo que Joseph Campbell llama The Call to Adventure, el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es cuando sucede algo inesperado que rompe todas las expectativas que uno tenía en ese momento. En general, el llamado a la aventura, el héroe lo odia, porque es algo terriblemente destructivo, es un terremoto. En la película El rey león es cuando muere el padre y Simba cree que lo mató él, que fue un plan del tío maléfico, Scar, que lo asesina para tomar el poder con las hienas. Y el príncipe cree que él mató a su padre. Ahora, lo que pasa con los héroes en este momento es que bajan a otro mundo. El mundo cambia. Todo lo que yo creía del mundo desaparece y de repente me encuentro en otro mundo totalmente distinto. Campbell llama esto The Underworld. Es como que me voy al infierno o me voy a la selva. O en el caso, por ejemplo, de Buda, los que conocen la historia de Siddhartha, el príncipe Siddhartha vivía fantástico, el padre lo cuidaba mucho y lo último que quería el padre es que fuera religioso. El padre quería que fuera un gran príncipe militar, un guerrero. Y Siddhartha se casó, tuvo un bebé, la esposa era bárbara, todo feliz, hasta que un día salió de su castillo y se encontró con The Call to Adventure. Y The Call to Adventure fue que se cruzó con tres personas. Un viejo, un enfermo y un cadáver. Y cuando le preguntó a su asistente por qué esta gente está en este estado, el asistente le dijo, bueno, todos van a estar en este estado. En esta vida, si todo te va muy bien, te vas a poner viejo, después te vas a enfermar y después te vas a morir en ese orden. Y en ese momento se le derrumbó el mundo. Dice, pero ¿cómo? ¿Y todas las riquezas y todo el poder y todo lo bueno que tengo? ¿Qué va a pasar? Dice, bueno, lo vas a perder. Y ahí fue donde Siddhartha se fue del castillo de su padre y también bajó al Underworld. La misma historia la pueden encontrar en los esquimales, la misma historia la pueden encontrar en los orígenes de Australia, los indios maoríes en Nueva Zelandia, los griegos, los egipcios, los nativos americanos, los indios sudamericanos. Todas las culturas tienen esta historia de que hay un momento de crisis en el cual el héroe se le destruye el mundo. Y ahí viene el número tres, que es, se va al mundo oculto, al infierno, y generalmente el héroe se olvida de sí mismo. El héroe ya se quiere olvidar. Si se acuerdan del rey de León, es como, Hakuna Matata, está todo bien, no te preocupes, it means no worries for the rest of your world, it's a trouble free philosophy. Pasota, como dicen en España, los pasotas, que bueno, está todo bien, tomate otra caña, otra cerveza, está todo bien. Borracho, uno no se da cuenta de nada. Es como el underworld de la inconsciencia. Y en este momento del underworld es donde normalmente viene un aliado. La suerte del héroe es que en el momento este donde se olvida de sí mismo viene un aliado. En el rey León es la novia de su infancia, la amiga, la reina, parece una princesa, perdón, muy sexy, Nala. No soy león así que no puedo opinar, pero a él le brillaban los ojos cuando la veía a la leoncita. Y bueno, justamente a partir de recordar quién es, gracias al aliado, se da cuenta de cómo tiene que volver a encontrarse con sí mismo. Esta es la batalla interior. Luego el héroe lucha una batalla exterior y vuelve a su comunidad ganando esa batalla exterior para darle un regalo a su comunidad. Y el regalo que le da a la comunidad es que solo después de haber hecho tu camino del héroe, vos podés volver y ser el aliado de otro. Una vez que vos encontrás adentro tuyo la fortaleza interior para sobrevivir a este viaje, podés acompañar y darle la mano a otra persona que esté en ese momento de oscuridad. Entonces, gran parte del trabajo de un líder es ser consciente de estos caminos que uno hace en la vida y a partir de esos caminos darle el regalo a otra gente de acompañarlos para que se encuentren a sí mismos cuando se olvidan. Entonces, les quiero contar un viaje del héroe mío. Como les dije, yo también quise ser profesor y no les puedo contar lo contento que estaba cuando me contrataron en MIT. ¿Cómo? Es el lugar, el mejor lugar del mundo. Estaba recontraorgulloso. Y cuando fui a MIT me dieron una business card que era algo así. Ahora, cuando yo miraba mi business card, la veía así. Esta era mi experiencia del business card, que era como que yo era un apéndice de MIT y que mi identidad era Massachusetts Institute of Technology, Fred Kaufman era un pequeño apéndice. Lo terrible fue que cuando empecé a enseñar y la ideología de los cursos, que era muy rigurosa pero técnica, para mí le faltaba... Esta gente iba a ir a ser ejecutivos de business y lo que estaban aprendiendo no creía que los iba a formar para ser líderes. Entonces, no me gustaba. Y me di cuenta, como dicen en inglés, que I was climbing the ladder and the ladder was against the wrong wall. Es como que llegué al top of the ladder, pero había puesto la escalera contra la pared equivocada. Ahora que llegué arriba, digo, ¿qué hago? Porque no me gusta. Pero, por otro lado, invertí toda mi vida en llegar aquí. Este era el sueño de mi vida y sentí como que esto literalmente me voló la cabeza. Como si... What the hell am I going to do now? Este es el momento del underworld. What do I do? ¿Quién soy? Si yo no estoy en MIT, ¿qué queda? Si todo lo más importante de Fred Kaufman es mi afiliación con esta universidad y ahora no me gusta, ¿qué hago? Me quedo pegado, me voy, pero si me voy, ¿quién soy? Y escuché de mucha gente cosas parecidas. No, todos de MIT, pero a algunos les pasa mismo con un matrimonio. Que están casados y dicen, bueno, la verdad que no estoy feliz, pero bueno, por otro lado, y si no estoy casada, ¿qué hago? ¿Y quién soy? Y todos mis amigos no me van a ver más. O si estoy con mis amigos, ellos van por un camino y yo no quiero ir por ese camino, me quedo solo, etc. Así que es muy común este momento que yo lo llamo el momento de el Dark Night of the Soul o, como dice Campbell, The Call to Adventure, la llamada del mundo de romper tu vida y explorar quién sos en realidad, más allá de todas las máscaras. Y en mi caso, el aliado fue Peter, Peter Senge. Algunos de ustedes tal vez han leído su libro La Quinta Disciplina o escucharán de él. Es un personaje muy famoso a quien yo quiero mucho. Y Peter, en ese momento, que era también profesor de MIT, me dijo, bueno, vos tenés que seguir tu verdad. Literalmente me dice, if you don't play your music, who's going to play? Si tú no tocas tu música, ¿quién en el mundo va a tocar esa música? Y él, para mí, en ese momento de tanta dificultad, fue el que me dio el apoyo y me recordó que era lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante no era ser profesor del MIT, sino era encontrar quién era yo mismo. Y esto es donde, digo que hay una alquimia, donde you go from the oh shit moment to the oh fertilizer moment. Porque esto es lo que hace un líder. Un líder works with shit and turns it into a fertilizer. Porque cuando viene el call to adventure, lo que quiere hacer cualquier persona es escaparse. Campbell dice, cuando al héroe le toca la puerta del destino, lo que hace el héroe es, can you go next door? I'm busy now. ¿No? Podés ir a la puerta al lado. Yo estoy ocupado. No, no. Imagínense, cuando fue Moisés, cuando se encuentra con la zarza ardiente y Dios le dice, vas a ser mi enviado, ve a verlo al faraón y dile que deje salir a mi gente. ¿Ya no crees? ¿Alguien sabe lo que dice Moisés? ¿Por qué yo? Si yo soy tartamudo. ¿No podés encontrar a otro que hable con el faraón que no sea tartamudo? Esa es la primera respuesta de Moisés. No, yo, él, mandalo al otro porque yo no quiero ir a hablar con el faraón. Entonces, todos nosotros tenemos este momento en la vida donde sentimos el miedo de qué voy a hacer de mi vida. y en ese momento necesitamos encontrar a alguien que nos guíe. En mi caso fue Peter, en su caso vamos a ver quién es. Pero lo que les voy a pedir es que si volvemos al camino del héroe, les voy a pedir que trabajen con un compañero. Alguien, si lo conocen está bien, pero si no lo conocen un poco mejor. Y que piense cada uno de ustedes de algún momento en su vida donde pasaron por este viaje. En algún momento donde sintieron no estoy seguro qué va a pasar, donde tuvieron miedo, donde estuvieron con la ansiedad de no saber el futuro, cómo iba a seguir, todos tenemos shocks en la vida. Y puede ser de mil maneras diferentes. Entonces, lo que quisiera que hagan es que le cuenten al compañero su historia de cómo fue que pasaron por este camino, cuál fue el desafío que encontraron, cómo respondieron al desafío y qué aprendieron, qué lección aprendieron de su viaje. Algo muy importante, el compañero lo único que hace es escuchar. Sin comentarios, no hay comentarios, no hay... Por favor, sin dar ningún consejo, lo único que hacen es escuchar. Vamos a hacer cinco minutos por un lado, una persona va a contar por cinco minutos su aventura y otra lo va a escuchar y luego vamos a dar vuelta. ¿Ok? Adelante, cinco minutos, elijan el compañero. Bueno, todos pasamos por momentos en nuestra vida donde preferiríamos no tener que aprender esas lecciones o no hacer esos viajes, pero de alguna manera tenemos que agradecerle al destino que no tenemos opción. Queramos o no queramos, vamos a tener que enfrentarnos a estos momentos y la pregunta fundamental para mí es ¿qué hacemos? ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos de una manera que enaltezca y expanda nuestra vida en vez de contraerla y sumirnos en el miedo? Porque esa es la reacción natural, la contracción en el miedo, esconderse, achicarse y desaparecer en lo posible. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que una persona crezca y se convierta en un héroe o colapse y se convierta en un pálido reflejo de lo que podría ser? Bueno, si se acuerdan, en la película El Lion King hay un momento muy intenso donde el león está haciendo como su propia, así como Jesús fue al desierto para encontrarse consigo mismo, el leoncito está y se encuentra con la imagen de su Padre, el espíritu de su Padre en el cielo. ¿Alguien se acuerda lo que le dice el Padre? Remember who you are. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres de verdad. Remember who you are. Recuérdalo. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es olvidarnos de quién somos. Porque si nos acordamos de quién somos tenemos que responder a esa verdad de nuestro espíritu y generalmente es el camino más difícil. Es mucho más fácil olvidarse de quién somos e irnos. Y esto es lo mismo que le dice la leona Nala que es antes de poder y esto en todos los héroes es igual antes de poder enfrentarse a la pelea exterior hay que poder ganar la pelea interior y es pasar por este momento de encontrarse con uno mismo luego salir y pelear con los enemigos exteriores. ¿Qué es lo que a uno le da la confianza de eso? Bueno, yo he descubierto que lo primero y fundamental para poder hacer este viaje es tener un arnés es tener una red de seguridad de saber no puede salir mal. Uno cuando es una chiquita dice bueno, no te preocupes que todo va a salir bien y en el primer momento uno le cree a los padres todo va a estar bien y después se da cuenta que es mentira que no está todo bien y que muchas veces las cosas salen mal. Entonces ahí es como que se me rompe el mundo y ahora ¿cómo puedo tener confianza cuando las cosas salen mal? Y lo que quiero mostrarles es que aún cuando las cosas salen mal es posible que esté todo bien. Ahora esto parece un contrasentido ¿cómo puede ser que esté todo bien cuando las cosas salen mal y como lo descubrió Siddhartha en el mejor de los casos nos vamos a morir? Ojalá nos muramos de viejos y no antes pero ahí es donde está la verdad. Hay una historia de un famoso emperador chino que comisionó a un poeta que viniera a hacer un poema para festejar el cumpleaños de su nieto y vino el poeta un monje se paró delante de la corte y dice el abuelo muere el padre muere el hijo muere y el emperador dice que estás loco te pedí un poema celebratorio ¿cómo me vas a decir una cosa así? Y dice bueno, que este es el mejor orden este es lo mejor que puede pasar cualquier otro orden sería peor y ese es el orden de la vida entonces ¿cómo puede ser que una vida así sea posible sonreír? Porque eso la cuarta la cuarta imagen que vio Siddhartha lo que le partió la cabeza fue que pasó un monje riéndose y le dice al ayudante ¿cómo? ¿de qué se ríe este? ¿no sabe que se va a poner viejo? ¿se va a enfermar y se va a morir? Y dice sí, sabe, seguro vive acá afuera ¿y cómo es que puede sonreír? Y el ayudante dijo no sé y eso fue lo que a Siddhartha lo llevó a buscar por el resto de su vida ¿cómo es posible estar feliz en un mundo donde todo es transitorio y donde nada puede permanecer para siempre? Entonces quiero mostrarles no la respuesta necesariamente que encontró Buda pero sí la respuesta que podemos encontrar nosotros y que ciertamente encontró Ludwig von Mises le voy a pedir que piensen en un líder en alguna persona heroica a alguien que ustedes admiren puede ser un familiar podría ser su abuelo o su mamá podría ser un personaje real de la historia de Guatemala la historia universal podría ser un personaje de una obra de ficción de una novela o de una película pero alguien que digan este personaje a mí me encanta por ejemplo Neo en la Matrix ¿no? Neo o Morpheus para mí Morpheus es un héroe y lo admiro ahora lo importante no es tanto el personaje sino por qué lo admiran ese personaje ¿qué es lo que hace que digan Morpheus es a mí me gustaría ser como Morpheus ¿por qué? y poder por su vida despertando a gente y sacándolos de la Matrix me encanta eso para mí Morpheus es el padre de los anarquistas es como vamos ahí despertemos a la gente y desenchufémonos de la Matrix del Estado para que aprendan a vivir sin que les inyecten esos jugos asquerosos y les saquen toda la energía esos jugos son los subsidios esa extracción son los impuestos para los que no entienden la metáfora económica entonces cada uno de ustedes piense a alguien que admiren quien sea y ahora lo que quiero es que conversen con su compañero o compañera ¿quién es que admiran? háganlo de dos o tres ¿a quién admiran? pero más importante ¿por qué? ¿qué es lo que hace que ustedes digan esta persona realmente es un héroe para mí? adelante unos par de minutos para hablar de esto díganme ahora así a viva voz díganme algunas cosas que ustedes dicen esto es lo que admiro lo admiro por ser no sé honesto valiente ¿qué cosas admiran? perseverancia por seguir sus principios perseverancia ¿qué más? dominio propio ¿qué más? ¿perdón? cumplir su sueño cumplir su sueño ¿perdón? ser auténtico perfecto muy bien tomemos esas cosas valentía perseverancia autenticidad perseguir el sueño tomemos por ejemplo valentía ¿de quién depende ser valiente? ¿de quién depende ser perseverante? de mí mismo ¿cambia en algo la valentía les voy a hacer una pregunta miren la próxima imagen y después contéstenme ¿cambia en algo la valentía de una persona por el hecho de que gane o pierda? no no ahora Sócrates cuando estaba pensando en qué significa vivir una vida de excelencia una vida buena en el sentido más profundo de la bondad una manera de responder eso es vivir una vida donde vos te pongas a vos mismo en tu lista de personajes admirables ¿podés mirarte al espejo y decir admiro a esa persona? eso es la esencia de una buena vida ahora supongamos que como alguien dijo ustedes admiran la perseverancia la manera de vivir una vida buena es decir yo voy a escoger la perseverancia y eso lo pueden hacer independientemente de que las cosas les hagan bien o mal esto para mí es una de las cosas más como más increíbles de la vida lo más importante no es si gano o pierdo lo más importante es que si me miro al espejo me voy a admirar o me voy a avergonzar de mí mismo y eso lo tengo totalmente bajo control depende de mí no depende de las cosas que pueden cambiar afuera no depende de ganar la pelea o pelear la pelea esto es una noticia para mí extraordinariamente buena pero no es la mejor tengo como no sé si acá en Argentina cuando uno estaba en los autobuses en el transporte público había vendedores que vendían por nada por un dólar vendían esto y esto y esto y esto y le daban como 15 cosas y al final decían y como si esto fuera poco además le vamos a dar tal cosa entonces esto ya es bueno pero como si esto fuera poco hay algo mejor todavía tomemos la perseverancia si vos querés ser para admirarte a vos mismo vos querés ser perseverante y decís lo que quiero demostrar en mi vida es perseverancia ¿qué necesitas? ¿qué condición te va a permitir mostrar que sos perseverante? ¿qué tiene que pasar para mostrar que sos perseverante? el primer paso de la perseverancia tenés que caer tienes que fracasar ¿se dan cuenta? ¿qué necesitas para mostrar que sos valiente? miedo si no tenés miedo no cuenta porque para ser valiente hay que sobreponerse al miedo si no está el miedo en inglés la forma que lo digo es you need friction to get traction necesitas fricción para tener tracción lo que se te opone es la puerta que te abre la posibilidad tu peor enemigo cuando la cabeza dice oh porque este es tu peor enemigo tu corazón está diciendo this is my chance this is the hero's journey acá es donde puedo mostrar la valentía donde puedo mostrar la perseverancia donde puedo mostrar la verdad de mis valores porque cuando también decimos en Argentina los amigos se ven en las malas y el espíritu también se ven en las malas cuando te va bien todos son amigos tuyos cuando tenés dinero invitás a todos a cenar compras todo para todos ahí tenés muchos amigos pero ¿quién se queda contigo cuando no tienes dinero? cuando estás enfermo cuando estás solo cuando te faltan cosas esa es la verdad de la prueba y esto es algo parecido el espíritu los valores el espíritu no estoy dando el espíritu como algo de ultratumba espíritu quiere decir la fuerza que anima una vida la fuerza el entusiasmo que uno tiene por vivir intensamente el espíritu se demuestra cuando el destino te toca la puerta y te dice a ver ¿qué vas a hacer? porque ahora te voy a mandar en el viaje del héroe te voy a poner en una situación que vos no buscaste pero la que tenés que responder y el primer paso para responder con alma a esa situación es saber que even if it's not ok it's ok al fin de cuentas lo más importante no es ni siquiera vivir o morir sino es ¿cómo me voy a enfrentar a esta situación? ¿y qué voy a expresar con mi acción? no con mi resultado el resultado siempre es peligroso pero la acción no porque está totalmente bajo tu control si tuve que elegir una cosa para llevarme conmigo en la vida me llevo eso porque esa es para mí es la clave de enfrentarse a cualquier situación no es sin miedo pero como tú decías con la valentía de sobreponerme al miedo porque el miedo lo siento igual no es que uno dice ah bueno no me importa si llego o no llego no, el miedo lo voy a sentir igual pero cuando siento el miedo digo esta es mi chance para demostrar quién soy en realidad y les doy un ejemplo cuando escribí mi libro usé esto para cerrar el libro que fue el viaje que hice a la Concagua yo escalé la Concagua no soy escalador ni siquiera tengo tan buen estado físico me gusta correr pero soy una persona normal y subí a la Concagua son 7000 metros me daba mucho miedo en realidad no creí que iba a llegar a la cima pero me puse una meta mi meta era como bueno si me gustaría llegar pero esa me parece demasiado alta no creo poder alcanzarla entonces me puse una meta que si creyera que pudiera alcanzar y la meta que me puse es voy a caminar hasta que me desmaye eso si lo puedo decidir o sea puedo seguir caminando hasta que me caiga cuando me desmayo me volverán estaba con guías me volverán en mí y vuelvo camino para abajo una vez que me desmaye no sigo pero hasta que me desmaye sigo le pedí permiso al guía el guía de la expedición me dijo bueno si eso es lo que querés yo te cuido y si te desmayás volvemos pero la regla es que una vez que te desmayes no podés seguir adelante digo si está bien acepto y bueno y caminé y no me desmayé así que llegué pero varias veces estuve ahí al borde pero cada vez que estaba así flaqueando lo que pensaba es bueno voy a dar un paso más y si me desmayo después de un paso está bien y si me desmayo después de otro y en un momento pensé esto ya estaba estudiando economía matemática dije there's only a finite number of steps from here to the top and I'm going to walk them one by one literalmente se me ocurre digo que idiota que eso como se me ocurre pero son los pensamientos cuando uno no tiene oxígeno en la cabeza que se te ocurren esas cosas y así lo pensé en inglés es una frase tan rara there's a finite number of steps hay un número finito de pasos de aquí hasta la cima y los voy a caminar uno por uno y cuando me desmayé bueno triunfé porque mi triunfo no era llegar mi triunfo profundo lo llamo success beyond success era desmayarme y dar lo mejor de mí entonces los invito a que piensen eso en cualquier situación de su vida donde tengan un gran desafío como pueden por supuesto buscar el objetivo pero ponerse lo que yo llamo un arnés espiritual y decir ¿cómo se cuentan ustedes la historia para decir one more step one more step one more step and every time I take a step I'm expressing the truth of my heart cada vez que doy un paso estoy expresando lo más profundo de mi corazón en este paso y si llego o no llego no me voy a preocupar ahora voy a hacer exactamente lo que tengo que hacer en este momento los samuráis en Japón cuando aprendían la pelea con espada el maestro siempre decía if you're thinking about living or dying you're already dead si estás pensando si vas a vivir o morir ya estás muerto porque si estás pensando en el futuro no estás en el momento perdés la tensión y vas a morir la única manera de pelear es now y no importa lo que pase es la impecabilidad del guerrero en el momento de la acción sin ninguna preocupación por el resultado final esa es la única manera de pelear pero también esa es la única manera de vivir cualquier otra manera de vivir está condenada a vivir en el miedo entonces recordemos primero y principal es esta idea del arnés espiritual para los que no vieron la película esta se las recomiendo el séptimo sello no les voy a explicar la película pero simplemente voy a decir que esta escena es un partido de ajedrez entre un caballero y la muerte y la película se acerca qué pasa cuando un héroe tiene que jugar al ajedrez con la muerte sabiendo que al final va a perder porque durante toda la película la muerte le dice es durante la época de la peste negra en Europa y la muerte le dice vos podés ganar muchas veces pero yo tengo que ganar una sola vez y cuando yo gane esa va a ser la última partida y cómo hace el caballero para sostener esa partida una y otra vez y al final no les voy a contar todo pero les voy a decir que aunque la muerte gana el caballero gana también vean la película y sabrán de qué se trata ahora una vez que ustedes saben saben este que tienen ese arnés espiritual la pregunta es bueno qué van a hacer cómo se comportan inteligentemente digamos que ya ya pasó el miedo y puedo elegir y soy consciente de que voy a ser tengo la posibilidad o la oportunidad de ser un héroe bueno ahí viene el segundo problema que es la tentación después del miedo la primera tentación es el miedo y la segunda tentación es la tentación del look good como se dice en castellano de verse de lucirse de mostrarle a los demás lo bello o lo inteligente o lo bueno que soy y les voy a explicar por qué esta tentación es tan mortal para el líder como la primera imagínense que ustedes tienen una linterna muy pequeña y que con esa linterna tienen que iluminar algún al lado de esta sala dependiendo de donde iluminen van a ver cosas distintas por ejemplo si yo ilumino en este en esta pared bueno no voy a ver otra cosa que una pared ahora si ilumino en la pared de atrás voy a ver puertas la diferencia no es que hay puertas o hay pared la diferencia es donde miro voy a descubrir un mundo distinto y lo que les quiero mostrar es como cuando ustedes están preocupados de lucirse van a mirar al lugar equivocado entonces vamos a ver qué quiere decir esto tomamos este ejemplo voy a esto vamos a hacer un experimento el experimento es imagínense que ustedes solamente pueden pensar con una variable son seres que tienen bounded rationality extremely bounded tan bounded más o menos los adolescentes en general piensan en una sola cosa no voy a decir qué es pero no vamos a hablar de eso vamos a hablar de algo digamos de Adán y Eva y esas cosas pero no vamos a hablar de la manzana entonces voy a hacer un experimento observen mi experimento y le voy a preguntar como si ustedes fueran físicos así como lo pensó Newton ¿por qué cae la manzana? la gravedad perfectamente ¿alguien está en desacuerdo? no todo el mundo de acuerdo la manzana cae por la gravedad es verdad cae por la gravedad ahora si yo dijera no quiero que caiga la manzana y les pido que piensen como ingenieros ahora si la manzana cae por la gravedad y su teoría del mundo es que la única razón por la cual la manzana cae es la gravedad es lo que ustedes dijeron ¿no? ¿qué tiene que pasar para que la manzana deje de caer? tiene que desaparecer la gravedad tenemos que evitar la gravedad ¿podemos hacer eso en esta tierra? no imposible o sea para la persona que vive en la explicación de la gravedad observen voy a realizar un milagro miren que no hay nada ahora observen silencio ¿lo vieron? no les lo hago de vuelta miren el milagro ¿cuál es el milagro? no cae hay gravedad y la manzana no cae ¿qué pasó? ¿por qué? pues yo soy voy a empezar el culto a Freddy pueden firmar después los que quieran ser acólitos no, no es un milagro ¿qué pasó? lo que pasó es que la manzana no cae por la gravedad la manzana cae por una conjunción de dos variables la gravedad y el hecho de que yo la dejo caer ahora cuando yo les pregunté ¿por qué cae la manzana? nadie me dijo porque tú la dejas caer todos eligieron la gravedad como la primera variable está bien hablando de Newton y la manzana es una pequeña trampa ¿no? pero en el mundo esta para mí es la decisión más importante que un ser humano tiene que tomar ¿vas a contar la historia de por qué cae la manzana desde la gravedad o vas a contar la historia de por qué cae la manzana desde la acción de un ser humano? y dependiendo de cómo cuentas la historia vas a vivir de una forma o de otra les doy un ejemplo un poco más concreto lo que tenemos que ver es que todo efecto es consecuencia de dos vectores uno de variables fuera de control y uno de variables que están bajo nuestro control exógenas o endógenas dirían ustedes hay gente que vive su vida contando la historia solo con las variables exógenas las cosas pasan por la gravedad y otra gente que elige contar la historia de las variables endógenas y miren cómo cambia ¿llegaron alguna vez tarde a una clase? ¿sí? y el profesor le dice ¿por qué llegaste tarde? ¿cuál es la primera explicación que da la gente? ¿por qué llegaste tarde? el tráfico por supuesto esta es un poco antes de la avenida 7 ¿no? ¿cómo se llama? la 7 o la 6 llegando para bajar al campus ahora es verdad estuve paseando por Guatemala y me di cuenta que es verdad hay tráfico ahora ¿cuál es el problema del tráfico? empezó empezó por la parte linda ¿por qué es tan obvio contar la historia y decir llegué tarde por el tráfico? ¿qué es lo divertido o lo dulce del tráfico? que siempre hay que siempre hay entonces es verdad ¿y qué más? que no es mi culpa exactamente yo yo soy inocente yo no fui yo no sé no es mi culpa que llegué tarde fue el tráfico fue el tráfico es como la manzana cayó por la gravedad con mis chicos cuando eran chiquitos ¿qué pasó con el florero? se cayó se cayó el florero ¿y por qué llegó? por la gravedad la pelota que le pegó al florero antes de que la gravedad hiciera su trabajo no, esa parte no la cuento ahora ¿cuál es el problema? igual que la manzana si llegaste tarde por el tráfico y llegaste tarde siempre por el tráfico ¿qué tiene que pasar para que deje de llegar tarde? no, no, no que no haya tráfico piensen como una computadora si el tráfico me hizo llegar tarde voy a seguir llegando tarde mientras haya tráfico como la gravedad ¿cuál es el precio de esta inocencia? la impotencia y acá deja de ser divertido el precio de contar la historia con inocencia es que no tenés forma de cambiar el resultado malo porque no depende de vos y no hay una cosa sin la otra si vos no sos parte del problema no podés ser parte de la solución pero nadie quiere ser parte del problema por lo tanto seguimos llegando tarde una y otra y otra vez y contamos la historia del tráfico esto yo lo llamo la filosofía de la víctima algunos que habían visto la charla que vi hace años acá se llamaba la oveja es una oveja y yo soy un pobre animal de rebaño que hago lo que me dicen ¿y por qué hiciste? por el tráfico porque me lo dijo el gobierno porque me dijeron los otros que tenía que ir ahí porque lo necesitaba y son siempre historias de cosas que vienen de afuera pero el precio de la inocencia es la impotencia cada vez que ustedes elijan culpar a algo que está fuera de su control están también diciendo yo no tengo la capacidad de cambiar esto ¿en cuántos lugares de su vida están sufriendo y están diciendo bueno pero no es culpa mía igual siguen sufriendo esto es lo que significa para mí salir de ser una víctima dejar de ser dejar de estar atascado en cualquier cosa y decir bueno no importa lo que sea no importa quién haya causado el problema si yo quiero vivir mi vida yo tengo que elegir qué voy a hacer y esto es la esencia del ser humano como dijo Mises es la acción la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a sus circunstancias no de estar atascado en sus circunstancias entonces en la filosofía Zen hay una pregunta que dice ¿cuál es el sonido de una sola palma clapping? what's the sound of one hand clapping? por eso es el sonido del mundo hoy por eso es el sonido de todas las víctimas diciendo bueno pero no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada y lo que estoy diciendo es que hay otro lado todo lo que ocurre es todo absolutamente todo lo que ocurre es esto este es el mundo con las variables fuera de control y esta es la mano que ven todos los pocos líderes que tienen conciencia se dan cuenta no que el sonido no viene solo de acá no es la gravedad es la gravedad y el hecho de que yo lo dejo caer entonces acuérdense de esto de esta palmada porque cada vez en la vida que estén sufriendo van a tender a mirar esta mano pero el prestidigitador que les muestra esta mano los está tratando de controlar y hacerles olvidar que en realidad ustedes tienen la mitad de esta partida todo depende de cómo ustedes elijan poner su mano para contrarrestar esto entonces les voy a dar un ejemplo porque quiero que ustedes también hagan este trabajo y encuentren esta mano del otro lado del tráfico está por supuesto se quedaron dormidos y la diferencia está que cuando tú dices yo tengo la habilidad de responder esta habilidad de responder es lo que te va a poder y tienes que elegir ¿qué voy a ser? ¿un protagonista o una víctima? ¿qué quieres ser? y esta es la pregunta más profunda de la vida en inglés no digo be a player porque la mayoría de la gente se pasa la vida mirando desde la butaca y no haciendo cosas y echándole la culpa a los que hacen desastres pero no stepping up y haciendo algo ellos mismos entonces esta es la ecuación fundamental de la vida de las dos manos una mano es el challenge y déjense de preocupar del challenge challenge viene de afuera la pregunta es ¿qué vas a hacer para responder? ¿qué habilidad tienes para responder a las circunstancias que te tocan vivir? y esto es un cuadro de Fausto donde yo digo que el diablo a los bebés les susurra en el oído y les dice tengo have I got a deal for you I have a great deal for you hagas lo que hagas en tu vida te prometo que vas a ser inocente y todos nosotros aceptamos todos aceptamos sí uy qué bueno y ¿dónde firmo? dice no dame tu pulgar te pongo una gotita de sangre acá y está todo bien y pones toda la gotita y lo que no te das cuenta es que estás vendiendo tu alma porque la manera en que el diablo dice yo te voy a hacer inocente es cualquier cosa que haga que sea un desastre al final podés echarme la culpa a mí just say the devil made me do it el diablo me hizo hacerlo no fui yo fue el diablo que lo hizo por mí y eso es perder tu alma porque aquello a lo que culpas es aquello a lo que le das poder entonces tienes que elegir me voy a dar poder a mí y me voy a sentir responsable o le voy a dar poder a otro culpándolo por supuesto el diablo no dice te voy a sacar el alma lo que el diablo dice es te voy a excusar de ser responsable y la gran mayoría de los seres humanos vive su vida excusándose y nunca descubren quién son ¿cómo saben esto? los niños rápidamente descubren que es mucho más seguro hablar en forma impersonal nunca ninguno de mis hijos vino y dice papá, papá rompí el juguete se rompió si conocen a algún niño seguramente de la forma en que ustedes hablan se cayó se derramó la leche se derramó la tarea se perdió y se perdió ¿qué quiere decir? y cuando se pelean dos ¿por qué le pegaste a tu hermana? porque ella ella se pegó a sí misma a través de mi mano fue ella la que empezó yo no hice nada ella estaba bien y ella vino y me pegó entonces yo le tuve que pegar de vuelta y en la facultad ustedes como dicen me saqué una buena nota pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando ustedes vuelven a casa o se llevan una mala nota a un examen? en mi caso yo volví a casa mamá, mamá la maestra me puso una mala nota yo jamás jamás en mi vida me saqué una mala nota yo solo me saqué las buenas notas las malas notas me las puso la maestra por supuesto inmerecidamente esta gente después crece y dice y si la tarea se atrasó se atrasó se atrasó como no sé llovió y se atrasó la tarea yo no tengo nada que ver con ella o el archivo se perdió se perdió el archivo y se tomó la dirección equivocada dobló a la derecha tener que ir a la izquierda y nunca más lo encontramos esto es muy difícil es muy difícil escucharon a alguien decir esto es muy difícil por supuesto ustedes nunca lo dijeron ¿no? ¿qué quiere decir es muy difícil? que me cuesta que yo no lo sé hacer pero la víctima no dice yo no lo sé hacer y por eso no puedo aprender la víctima dice eso es muy difícil es culpa de eso yo estoy bien yo soy inteligente yo soy capaz pero eso es muy difícil la próxima vez que vayan a decir eso es muy difícil digan no sé hacerlo y tengo que aprender pero es difícil para mí porque no lo sé esto es exactamente como Morpheus cuando le dice a Neo ¿qué vas a hacer? ¿vas a tomar la píldora azul o la píldora roja? y dependiendo la que tomes así vas a vivir tu vida así que vamos a tomar una píldora primero les voy a pedir que hagan otra pequeña ronda de historias una historia que sea la historia de la víctima entonces vamos a empezar con la parte más divertida la historia de la víctima es algo malo que les pasó y que ustedes lo van a contar de forma totalmente exculpatoria ustedes son inocentes no tienen nada de culpa alguien los hirió inmerecidamente y fue totalmente culpa de los demás entonces cuenten la historia como yo no hice nada es culpa de otro y insistan una y otra vez que fue inmerecido y que el otro debería ser castigado por lo que hizo entonces les doy dos o tres minutos cuéntenle la historia del compañero una historia real algo que verdaderamente pasó adelante ok vamos a hacer la segunda parte ahora del ejercicio lo que les voy a pedir ahora es que tomen la misma experiencia pero en vez de contar la historia tratando de convencer al otro que no fue su culpa que el otro les causó el problema que cuenten la historia ahora pensando yo tengo algo que ver con esto me quiero hacer parte del problema para poder ser parte de la solución entonces en vez de las preguntas de víctima les voy a pedir que piensen sobre esa historia pero con las preguntas del protagonista ¿qué podrías hacer mejor? ¿podrías haberte preparado mejor? ¿podrías haberte comportado de una manera distinta que hubiera terminado siendo más efectiva? no solo eso aún hoy hay algo que podrías hacer en este momento para mejorar cómo terminó la cosa en esa circunstancia negativa entonces les doy otros cinco minutos para conversar de la misma instancia pero ahora traten de contar la historia de forma más creativa y dándose poder personal adelante me gustaría escuchar una o dos cosas ¿qué cambió de la primera vez que contaron la historia a la segunda vez? ¿notaron alguna diferencia? ¿cómo? ¿perdón? ¿pueden cambiar? ¿pueden cambiar? exacto la segunda vez es como ahora es porque yo la dejo caer la manzana pueden hacer algo al respecto la primera vez ¿cuesta más aceptar que uno tuvo la culpa? exactamente exactamente bueno a ver usaste una palabra muy interesante lo que dijo es también cuesta más aceptar que uno tuvo la culpa ahora les voy a proponer una forma de pensar distinta que esto que es salir del mundo de la inocencia o la culpa porque la culpa no sirve para mucho pero empezar a hablar de el mundo de la contribución yo contribuí a producir un resultado que no no me gusta no es mi culpa porque la responsabilidad es muy diferente de la culpa imagínense es un ejemplo trivial pero imagínense que alguien llega mojado a la clase y dice ¿por qué estás mojado? dice porque llovió bueno está bien es cierto llegó mojado porque llovió pero esa no es una forma buena de contarlo y la lluvia por supuesto no es tu culpa decir no la lluvia no es mi culpa ahora ¿cuál es una forma responsable de protagonista de decir ¿por qué llegaste mojado? porque no he llevado un paraguas porque no me preparé para la lluvia exacto ahora tampoco es algo malo no es tu culpa haber hecho eso es simplemente que dije bueno contribuí hice la mitad es como esta mano también es mía y es buscar la manera en que yo participé pero sin cargarme de culpa sino simplemente diciendo soy capaz de responder tengo la posibilidad de hacer algo la segunda vez uno tiende a tratar de decir bueno si es cierto yo tengo que ver pero no tanto como una manera de tratar de evitar pero fíjense cuán tentador cuán tentador es ser víctima porque ser víctima es como una droga que te tranquiliza y cuando sacas la droga tenés que buscar bueno ¿cómo hago para contar la historia que no sea tan doloroso? pero al final uno se siente mejor exactamente al final al final uno se siente mejor si vos le preguntás a alguien ¿por qué te drogas? dice porque al principio me siento bien y hay una cierta miopía cuando dicen no, las drogas son malas bueno son malas en el largo plazo pero si fueran malas en el corto plazo nadie las tomaría en el primer momento te da algo aparentemente que te mejora pero en el largo plazo te destruye y esa es la diferencia entre alguien que dice al final como dices tú me siento bien entonces esta para mí es una pregunta es como la pastilla roja la que Morpheus le da a Neo dice ¿quieres tomar la roja roja? esta es la roja roja esta es el recordar que esta mano está siempre disponible y esta es la pregunta que yo uso una y otra vez cuando estoy en un momento difícil es la verdad ¿cómo vas a elegir responder cuando la vida me presenta con esta circunstancia? ¿qué voy a hacer ahora en este momento? y esa pregunta es como un hachazo así entre los ojos cuando estás en la peor posición de víctima y decir pero esto no es mi culpa yo no lo hice es cierto que no es tu culpa es cierto que no tenés nada que ver pero también es cierto que en este momento tenés la oportunidad de contestar quisiera terminar con un poema para mí es muy lindo porque lo escribió un místico se llamaba Kabir y a Kabir un místico persa le venían a preguntar sobre el otro mundo y Dios y cosas y él escribió este poema como tratando de desfenestrar todas estas ideas lo voy a decir me acuerdo en inglés podemos si es necesario que lo repita algo en castellano pero dice friend hope for the truth while you are alive seek for freedom while you are still here the idea that the soul will be liberated simply because the body is rotten that is all a fantasy what you find now you will find then if you are trapped now you will end up with an empty apartment in the city of death if you make love with existence now in the next life you will have the face of satisfied desire esa para mí es la decisión del protagonista I want to make love with life now no en la ultratumba no cuando el cuerpo se pudra no cuando sea viejo es right now y esa es la decisión más importante que creo que un líder puede tomar en su vida para convertirse en el aliado de todos los demás live your life fully right now sin miedo porque la ultima decisión es I'm going to be free in this moment muchas gracias aplausos 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 aplausos